Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. ¿Querés marcharte? Y para el mundo, Melody. Y acá para vos, R.C.I. Báilalo, báilalo, jaderitas, jaderitas, jaderitas. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Todo el tiempo hemos vivido, todo el tiempo que he amado. Y ahora, mi queridito, dime que he fallado. Si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte. Y para el mundo, Melody. Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva chiquita. Mueva, mueva chiquita. Mueva, mueva chiquita. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva chiquita. Todo el tiempo hemos vivido. Todo el tiempo te he amado. Y ahora, mi queridito. Dime que he fallado. Mueva, mueva chiquita. ¡Gracias! ¡Gracias!